Con las cámaras de Solocampo estamos en Carcarañá, área industrial, visitando a la gente de Conecar. El ingeniero Rodolfo Gonzolín nos recibe. Rodolfo, un placer, bienvenido a Solocampo. Igualmente para nosotros, muchas gracias. Rodolfo, recomendaciones, si hay alguna consulta de los productores, ¿qué hay que tener en cuenta para mejorar el confort del animal, teniendo en cuenta la llegada de los calores, la llegada del verano? Bueno, hay, digamos, puntos claves que debemos considerar y como una secuencia seguir. La consulta de los productores es decir, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cómo puedo mejorar mis instalaciones? Y lo primero antes de llegar a la instalación es agua. Algo que parece muy sencillo, que parece obvio, sí, agua hay disponible. Pero tenemos que considerar que una vaca de alta producción o vacas produciendo alrededor de 30 litros van a necesitar más de 100 litros diarios de agua. Entonces sí o sí tenemos que asegurarnos calidad, por un lado, y cantidad. Sobre todo en los tiempos, a veces a lo mejor a lo largo del día está la cantidad disponible de agua, pero hay momentos picos donde las vacas, sobre todo a la salida de los ordeños, donde las vacas van todas juntas a abrevar. Y bueno, necesitamos tener una infraestructura de aguadas en lo posible en las zonas de descanso y sobre todo si hacemos pastoreo, lo ideal sería en la parcela que tengan agua. Agua disponible en cantidad. Eso es fundamental, es lo primero que la vaca tiene como herramienta para bajar su temperatura corporal. Y ahí empezamos a caminar con respecto a la infraestructura. Sombra sería el segundo paso, que si bien sabemos que hay distintos sistemas, de ahí empezamos a hablar de inversiones cada vez mayores, pero sombra casi que no es más negociable. Es notable la producción, cómo ayuda, cómo evita las medias sombras principalmente, a que no caiga tanto la producción. Si seguimos avanzando, aparte de sombra, después podemos ya empezar a incorporar ventiladores. Los ventiladores también, porque a veces tenemos la sombra pero no corre aire, sobre todo en la zona de espera preordeñe. Lo ideal sería hacer una ventilación. Y como digamos el sumo de todo este tratamiento, como el cuarto paso sería los rociadores. Es decir, incorporar un plan de infraestructura para dar confort, para evitar que la vaca gaste nutrientes, digamos, en su mantenimiento corporal, y que esos nutrientes vayan a producción. Cuidado de esa salud, tanto a nivel ruminal, por eso desde los programas de nutrición que tenemos dentro de ProLac, tenemos distintas tecnologías, primero para cuidar la salud ruminal. Hay otras tecnologías que incorporamos que también actúan a nivel metabólico. O sea, el impacto de las altas temperaturas es menor gracias a estas tecnologías. Se puede incorporar en un alimento balanceado, en un concentrado proteico, en una premezcla. Por ejemplo, aquel productor que tiene mucha tecnología y que incorporó un tambo robot, es común dar un alimento balanceado en el robot. Entonces, ahí tenemos un lugar espectacular, una posibilidad de incorporar tecnologías que son de gramos por vaca por día. Estamos hablando de tecnologías de un gramo y medio, dos gramos, hasta 30, 20 gramos por día. Entonces, la mejor forma, la más precisa, es incorporarlo en ese lugar. Todo lo que tu campo necesita, encontralo en INSEA. Somos una empresa joven dedicada a la comercialización de productos y servicios relacionados al agro. Representantes oficiales de empresas líderes en el agro en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Ofrecemos soluciones integrales a nuestros clientes mediante un amplio abanico de servicios de calidad y eficiencia, compromiso y vocación profesional, pasión por la agronomía y el campo. Encontrarnos en Totoras, sobre Ruta 91, kilómetro 23. INSEA, Ingeniería Independiente.